Porque esto es un plus, es un plus para lo que viene al torneo nacional. Sabemos que está difícil la clasificación, pero no es posible. Creo que hasta que los números no ven, no podemos dejar de luchar. Entonces, tenemos posibilidades, pero vamos a ir con todo. Las decisiones que se han dado en este proceso, Álvaro, estar en San Carlos, venir a Liga Deportiva de la Valencia, ahora estar en Cartago, con todo lo que se ha dado, ¿qué piensa Álvaro en este caso? El primero agradecido con Dios. Siempre, siempre donde vaya a estar, siempre voy a agradecerle a Dios por donde me tiene. Aquí, gracias a Dios, desde que llegué me recibió bien el camerino, cuerpo técnico, el anterior cuerpo técnico, la afición, junta directiva, estos de todos. Y creo que me han recibido bien, estoy muy contento acá. Creo que lo primero que dije cuando llegué aquí a la conferencia de prensa fue que quería hacer historia, y hoy hice historia. Pero quiero más, quiero más, creo que siempre con humildad, pero me considero una persona ganadora, un jugador ganador. Entonces, ahora podemos celebrar, pero hay que darle con todo al torneo nacional. Álvaro, ¿este era el impulso que necesitaban para buscar este partido final? Mucho, mucho. Creo que se sabe que la mente juega mucho, la motivación juega mucho. En este caso, lógicamente, ocupamos, ocupamos defenderse esta copa. Gracias a Dios, fue un bonito partido, un digno rival heredio también. Creo que la gente que vino, vino a disfrutar. Y ahora lo que podemos celebrar el día de hoy, ya mañana pensaremos en... Porque hay semanas por ahí largas, no se juegan 15 días, una semana no sé, pero creo que eso nos va a ayudar también para mejorar muchas cosas. ¿Cómo es el cierre de torneo para Cartagena? Duro, duro, como creo que todos los partidos han sido duros, tanto torneo nacional como este, torneo copa, hasta el final ustedes lo vieron. Pero creo que no hay que bajar los brazos, hay que trabajar con humildad, seguir, porque aquí es tener fe, tener fe y todos estamos vivos. Entonces, creo que es un equipo que puede, que pueda la pelea.